Hola a todos y rey, estamos en un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más a mi canal, estamos en MyClub América para jugarnos el desafío en línea de esta semana, el desafío Adidas por el cual si ganamos a partido único a cara de perro, si ganamos ese encuentro, si ganamos esa lucha, nos llevamos un representante Adidas, equivalente a 10.000 Game Points eso sumado al representante que ganamos jugando los 4 partidos contra la CPU, contra la máquina, podría darnos una apertura al finalizar este vídeo de dos agentes Adidas vamos a ver que tal se me da ese partido, vamos a buscar un rival, la última vez que jugué aquí no me fue tan bien así que bueno, vamos a ver si encontramos un rival para ese partido y a ver si también nos acompaña un poquito la suerte, sobre todo en el tema de la conexión MyClub América, episodio número 6, tenemos rival Luke Sepay con Lewandowski en la previa, ojito, ojito al rival ZL Football Club con Thomas Vermeulen en la previa, vamos a ver el equipito que tiene el rival Diego Costa, Alexis, Tardelli, Touré, Mesut, Fernando, Adriano, Vermeulen, Pepe Aurier y Silesen y por si acaso, por si acaso, Neymar, el chino Silva, Juan Frank, el peruano Guerrero, Son y Belmant Dios mío, Dios mío, espero que me pillen confesado porque tengo miedo que en este partido se venga una terrible goleada yo voy a, ya lo dije con Carlos Vaca en punta, a destacar en mi equipo, Paul Pogba, abajo Olevas, el griego Ward, Barzagli, Abate y Rureta en el arco, Tider, Klassen acompañando a Pogba y arriba en los extremos, Cheriseff y Amadi estamos bien colocados, te vas Amadi, te vas será tuya, Klassen para vos vamos, te ganas, Carlitos Vaca, te la ganas te la ganas, Vaca, te la ganas, Vaca, te la ganas Vaca, se va a venir, se va a venir, se va a venir, se va a venir, se va a venir ta 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 vamos enorme, Carlitos Vaca con Cheriseff mi jugador favorito del Real Madrid y se vino Klassen solo para empujarla, la hicimos fácil perfecta, vamos Klassen, grande la hicimos fácil porque aquí no se tiene que regalar nada al rival es así, no se le regala nada no se le regala nada, vamos otra vez ojo a las pataditas, no se me piquen aún no se me piquen aún, no fue nadie vamos Cherise, vamos Cherise, vamos Cherise ¿qué pasó? bueno, la sacamos, la sacamos amarilla, para vos ¿que no? ¿cómo que no se me metiste una patada, amigo? me metiste una patada, bueno ay, ya se vino la primera vamos, Pogba por acá, para vos no la pierdas, no la pierdas bien, tranquilidad, tranquilidad, sacala ah, pero, ¿cómo? no te creo, eh le va a ganar Pogba le va a ganar Pogba buenísimo, bien sacada esa grande no, bien Klassen, bien Klassen bien el holandés ay, la patadita pero no se me piquen aún no se me piquen aún ¿qué pasa, gente? no, el rebote, no no, no no te creo encima, a esta gentusa me pegan patadas y les favorecen los rebotes pero, ¿dónde compro esto? ¿por qué en mi juego de Konami no me pasa esto? en mi juego que yo compré no me pasa esto, eh yo compré un juego y yo no me llevo los rebotes Pro Evolution Soccer Rebotes 2016 yo quiero esa edición, eh mamma mía grande Olevas mi griego favorito en este equipo mi griego favorito en este equipo terrible Olevas te vas grande Abate eres mejor que el Abate ay, he expulsado uno menos uno menos, vamos a tomar por el culo vamos, uno menos échalo ya échalo ya, por Dios pero con una escopeta yo es que le daba con una escopeta pum con una escopeta a tomar por culo, Adriano ay, amigo terrible equipo pero no sabes jugar no sabes jugar no sabes jugar ay aguántala grande sí, señor aguantamos Barzagli este tipo va a meter más patadas así que hay que intentar forzarle la segunda roja este tipo va a meter muchas más patadas ya te lo cuento ya, eh minuto 25 te cuento ya que este tipo va a meter más patadas spoiler, eh te lo cuento ya y eso que yo aún no lo vi, eh yo te cuento que este tipo me va a reventar a patadas es normal Konami favorece el juego sucio en este pez yo también haría muchas patadas si tuviese el cuerpo suficiente pero no tengo ojo a la patadita de Pepe se viene ojo a la patadita de Pepe no llego a nadie vas a rematar vas a rematar Carlitos déjasela para Klassen para arriba Klassen vamos Amadi 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 el rebote ni esos rebotes me favorecen vamos la conexión la conexión se quedó parada se quedó parada se quedó parada se fue a la puta la conexión Lager no Lager qué tipo de jugador eres amigo qué tipo de jugador eres cuéntame vamos cuéntame tantas pataditas tanto equipazo tanta mierda y para qué vamos a ver qué pasó señores de Konami le regalan un gol al rival ¿por qué? no por el gol en sí sino por el rebote anterior bueno mi rival se llevó la tarjeta roja y casi yo creo que yo creo y digo ya y pongo la mano sobre el fuego que a este tipo le ganó oh se suspende el partido no me cuentes cuento no se suspende el partido el rival se le cayeron los pantalones espérate que creo creo que me dieron el partido por ganado no me lo creo no te creo tiró del cable eso que es una tirada de cable en toda regla me acaban de regalar otro desafío más bueno no sé no sé qué decir siempre siempre es la segunda vez que me pasa en la serie americana laggers laggers futuro futuro guarden el tweet es una canción muy bonita que algún día cantaré a capela en algún directo laggers laggers futuro futuro nos ganamos un representante totalmente gratuito la última vez que ganamos un representante gratuito nos tocó una bola negra no muy buena pero una bola negra vamos a canjear los premios a recoger nuestros tickets pidan por su boca ojalá se venga una maldita negra una, dos, tres las tres mellizas a ver que se puede venir que pase esta que pasen otra vez las dos y le damos tengo miedo una, dos, tres las tres mellizas que pase esta que pase esta que pase esta vamos te me quedaste corto me vendiste la moto que penita botitas adidas quien eres por favor que sea un delantero Adam o Adam escocés de la Premier League medio centro puedes jugar de medio centro puro de cinco incluso de media punta o incluso por la banda izquierda bueno otro medio centro más que teniendo a Pogba y a alguno otro más en el medio campo como puede ser Coutinho y Santi Cazor me parece que no tiene sitio bueno primera tirada fallida se fue a la puta y voló seguramente esa tirada bueno a ver la segunda otra vez dos bolas negras juntitas no me gusta nada voy a darle ya voy a darle ya voy a darle ya se vino la negra vamos se vino la negra botita rueda 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 ojo James ojo James se vino a la puta madre vamos se vino James sin a pack terrible James sin a pack 88 de media colombiano de mi vida te viniste bueno señores si llegas hasta el final de este video quiero que no 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 hagan spoiler no hagan spoiler a la gente que que no lo vea hasta el final quiero que que escriban tremendo jugador que te toco o terrible jugador eterno cafetero como quieras pero no hagan spoiler quiero ver la gente que lo vea hasta el final ya subiré si me estás escuchando ahora al final aquí entre tú y yo más cómodos con un ambiente relajado subiré el in a pack un poquito dentro de unos días después de que estés viendo este video dentro de unos días subiré James in a pack tengo mucha suerte en esta cuenta americana para lo poco que he jugado tengo un buen equipo ojo la delantera Riveri Vaca Morata y James yo creo que es una buena delantera no hagan spoiler en los comentarios tengo mucha suerte tengo muchísima suerte muchísima así que nada nuevo capítulo de MyClub América ya lo dije no me pienso gastar un game point más en agentes de baja posibilidad para eso está la cuenta principal en estas cuentas sobre todo en la serie MyClub América y en MyClub 0 y en la próxima serie de MyClub que seguramente hagamos que será la de los exorcistas ya iremos viendo que hacemos con otra serie de MyClub no me pienso gastar ningún game point salvo que tenga una buena oportunidad de que sea bola negra tengo mucha suerte así que no me odien no me odien mucho muchísimas gracias a siempre a todos por el apoyo brutal sígueme en twitter arroba rey 1989 gamer sígueme en instagram dame un me gusta a la página de facebook suscríbete si te gusta este canal y el canal de mis compañeros que están en en la lista de canales recomendados y como siempre digo esto es un placer nos vemos en el siguiente dale like chao 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!